Saludos para César Saludos para el maestro Sergio Saludos maestro Oye Sergio, que gusto volver a verte El mar del primo Bernabé allá en Estados Unidos dice El equipo Tachaca de Benze Que fue fundado en el 12.008 Allá en Los Ángeles California Con orgullo siempre jugará 5 de mayo 2018 A Cajal Benze se coronó Ayer Los Ángeles fue campeón Y ahora celebra mi corazón Ahí está con la familia López Eso Dale, 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 bravo Los consentidos del pueblo ¡Eso me diré! La Cajal Benze siempre será Mi gran equipo hoy lo apoyaré En las victorias celebraré En las victorias celebraré Y en las derrotas lo apoyaré Siempre la historia proseguirá Vamos equipo, hay que ganar Por la afición Por la afición tienes que dejar Alma y coraje hasta el final Saludos a todos los medios de comunicación Saludos a todos los medios de comunicación que están con nosotros esta noche Saludos para Alicia El país de las maravillas En el país de las maravillas Vamos a... Maestro, vamos a cortar ahí Vamos a cortar porque nos pidieron música de los dos carnales Según acá nos indican los amigos de la directiva, la familia López Pocas amistades a las más sinceras Las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida A los que se fueron ahora vienen Solos de hipocresía No quieren lo que tengo Quiero no lo tengo y eso es por envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está en mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben que sobra que estamos con todos Y cuando se ocupe si se ocupa lo que le damos con toño Y es que el exidioso es más peligroso sino por su tesora Algunos son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni para que haya nada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para el arte y eso va dejando barrios sorprendidos Ahora que te ofrece le diré una cosa a todos los tardíos Que si en su momento me brindaron todo soy agradecido Pero no fue dado bien que me he chingado Vino con ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando ese no mi estilo No mal está claro que no soy dejado porque yo soy al tío Ese no era el punto pero no he chato y canta pa' le sigo Que soy buen amigo pero está bien malo si soy enemigo Yo sigo en lo mío y yo sigo por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni para que haya nada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Que se escuche ese grito Eso Vamos a ver cómo está el público esta noche He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido un cabrón y se diga mal Muchachas han se atado No mares de pocos más no me he dejado A mi esto le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por esto de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como nunca ha habido Nunca he tenido razones Este gran villano De mis corazones Vive pa' morirte Y a perder la vida Con revoluciones Ay, 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 ay La lucita, primo La lucita de la buena gana Pero con bruna Y su bravo Los consentidos Soy tu Seguro, bien Pero que tanto es tantito, compadre Pero que tanto es tantito Un alto nunca de vino Un sincero vaso Para mis amigos Cuando no hay dinero Y el requerido Sea agradecido No tengo necesidades De me negar amistades No en el corazón No en las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me raco Esta no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Y llevo tu recuerdo Y el coyote ya En Los Ángeles, California Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz Me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando Ponga música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que te escuchen Música Y todo hizo el fuego Y si tienen algún trago Díganse a los que hacen tus manos Quiero que griten fuerte De brindes en su cortina Y en caravana Atrás de mí Me sigan en su calor Mi misma caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben a mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitar Cuento el sangre de su pan Yo quisiera de los gustos Pero los dos y llantos Ni me van a regresar Mejor quiero que me callen Antes que me llegan juntos Mi misma caravana De un pasito Que se vaya Ten la vuelta en todos los pueblos Y aunque verlos ya no puedo Mi presencia que aquí siga Decidan a tu amigo Ya que sea bien en mí También que se pongan en él Pues ya no vas a poder ver Se acabó su pesadilla Fue amigo, mal amigo Con las contras muy valiente Con la etapa deficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que sí como quise ser Un muchacho muy alegre ¡Muchachos muy alegres! ¡Muchachos muy alegres! ¡Muchachos muy alegres! ¡Muchachos muy alegres! La prima reverencia ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toque la banda y a ustedes con su nar Decidame con el car hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tumba los tonitos de mezcal Y si ustedes ya se van a seguir la fiesta yo aparte Se que muestro no vale pero si quiero pedir A toditos mis amigos cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues después de muerto quiero seguir en el rol Dime con Pablo es con Pedro y desde que me fue Fui por muchos muy queridos Fui amigo para vivo y con la contra fui valiente Con las damas deficien y muy astuto con la ley Al infierno la gloria no sé a donde yo me iré Solo lo único que sé que fui como quise ser Un muchacho muy alegre La lusita abrimos Muchos saludos a Eric Este amor apasionado ha cantado algo local por volver Hoy me animo a la locura y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Volver Tu tenía mucha razón de bocaso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegarías hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Esa es mi banda La ameritita banda del pueblo Puro, puro Palosa, Río Bravo, Xichitepeque Ahí está Río Bravo, Xichitepeque Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Volver Tu tenía mucha razón de bocaso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegarías hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Saludos para el Coyote Allá en Los Ángeles, California Saludos para Martín López Saludos para Martín López De los amigos de Pachán Saludos 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 para Martín López Saludos para Martín López Saludos para Martín López Saludos para Martín López Saludos 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 Solo tus ojos me van a matar, no me haré más Me sigue por donde quiera, con obstinación Y por querer olvidar Me tiro a la borrachera, no más por tu amor Tú, solo tú Adienado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú El escándalo de todo mi canto, de mi desejando y de esa esperación Por presumir a mis amigos de esconder En el amor, ninguna pena me aniquila Que te aborrezco desde el día de tu canción Me bastaron unos tragos de tequila ¡Feliz cumpleaños, primo! ¡Feliz cumpleaños! Les platiqué que me encontré por otro amor Y que en tu grato, si dejado de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desearlos a tu muerte Acá en el treno Quiero que sepas de la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Cantando ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en el treno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo suportar Que estoy oleando sin olear Porque respiro por la herida Salud Por el cumpleaños Salud, chiquita Salud, salud Oye, aloja, salud Oye, aloja, salud Ven aquí Acá en el treno Quiero que sepas de la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Cantando ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá Acá Porque respiro por la herida Con placer, con homenaje a Estrella de Occidente Atentamente a la Presidenta de la Directiva Y sus bravos A pasar a bien ¿Está bien, Lissi? ¡Eso! Llegó la cumbia y generación Ya se van a bailar He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mí Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Te vuelvo a preguntar Te vuelvo a preguntar ¿Cómo sobreviviré? ¿Por qué sin ti me dejo conciencia y la divasía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? ¿Por qué no he ido más allá del límite de la desolación? Eomín, ¿Por qué sin ti me he dado cuenta? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renuncio? Y yo dejo que Lo dejaría todo para que te quedaras Mi miedo, mi brasil, no meまりó Se pone todo el reloj, me enables Y dejarte pedazo de este corazón Y yo también lo dejaría Lo impое mi cuenta, hasta mi propia vida ¿Y qué vas a perder Si te llevas del todo mi fe, te lo dejaría Yo dejaría Esto es para ti corazón Con Ronald y sus bros Los dos sentidos del mundo Te esperen para allá Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de ti es mi esposa Cuando te pido amor y ahora me va Porque sin ti me queda la conciencia en la diversidad Y sin ti me da cuenta porque no renaceré Porque yo he ido más allá de ti y de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi calma y mi cohesión Si como yo Yo dejaría todo el amor de que lloraras Mi miedo, mi pasado, mi serio Se vuelven con los carros, con nuestros lazos Y le cancé en pedazos de ese corazón Y si también alejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y te vas a perder Y te llevas el todo Mi fe, que te dejaría Voy a corazón Y solo por ti Lo dejaría todo mi amor Es la gloria internacional Pa' que lo goce mi amor Lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi nervio Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de ese corazón Y bien también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que vas a perder Y te llevas el todo Mi fe, que no dejaría No dejaría La gloria internacional Y que vas a perder Con ropa y sus bravos Pluro, Pluro Hace 8 Al oro para el enemigo Al tarjeta Y se encuentro el héroe Y acá una nota dice, por favor de movilizar Es la camionetilla, placa 004FXB Así que por favor, ahí al propietario de esta camionetilla Por favor de movilizarlo, ya que otra persona necesita salir Saludos para Patito Velázquez Escuchando desde Colorado, por favor de complacer con el mix banda Así que vamos a complacer siempre con mucho cariño Para todos ustedes, a los amigos allá de Colorado Para suéltame, buenísima noche, que la pasen bien Viene maestro, todo dice El mix de escario Pazoqueña, 91.5 FM Ahí está el mix, Joan Sebastián Amigo, ven, te invito una cosa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Te quiero recordar a la época loca Que ayer cuando teníamos 16 Bien, dime, ¿qué ha pasado con tu esposa? Un divorcio Seguro te dejó por ser infiel No, no le dijeron mentira Recuerda que yo le mandaba rosa Yo la conquisto más de un clave Dime Llevamos juntos el helado Juntos a tal vez como ayer Tú, la guitarra, yo, mar Que existen nosotros, 16 Llevamos juntos el helado Juntos a tal vez como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella es 15 y nosotros, 16 ¡Vive! La cumbia romántica de Rona, dice el bravo Los dos sentidos Llevamos juntos el helado Juntos a tal vez como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella es 15 y nosotros, 16 Llevamos juntos el helado Juntos a tal vez como ayer Yo la guitarra y tu maraca Ella es 15 y nosotros, 16 A tu ajena A tu ajeno De tus huesos llevo en todos mis ser Saludos a la sociedad Viviendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de qué te olvidé, no sé Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo bien llover tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero me llevo dentro de mí Vaya que rico para bailar y gozar, pero con runa y tú Te dejo bien Bueno al maestro Ulises, con mascarilla no se conoce A todos los maestros, un gusto compartir de escenario con ustedes Saludos a los alcaldes, auxiliares Yo, 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 el último de todos tus amores Yo, 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 el ojo aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Recibe la mujer, no diga no Con esta agua fresca y nunca no Llévalo al volón junto a tu cama Que un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Con esta agua fresca y nunca no Más por lo que quieras te discreta Si alguien te pregunta de quien soy No sabrás si escondes mi tarjeta ¡Oye! Ok, ya vendrá la música de los internacionales conejos Saludos Saludos al maestro Werner Orozco Para todos, para todos los maestros Un orgullo, un honor compartir escenario con ellos Para el maestro Cheto Saludos también ahí Para el maestro Ulises, no lo conocíamos por la mascarilla Pero ya pudimos saludarles Saludos al maestro Grandes recuerdos ahí El maestro de los internacionales conejos ¡Eso! Bueno, así que continuamos A esa ropa la felicidad también ¡Hey! Saludos ahí para todos los amigos De los internacionales conejos Que están por acá El salud cordial para ellos ¡Qué placer de vera! Compartir con todos Los maestros de los internacionales conejos Así que nosotros seguimos con más de la música Señores, a seguir bailando Porque ya estamos casi en lo último ¡A eso! ¡Buenas! ¡Qué buen pasito, perrona, pa' chilar! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! A los de esta tarde, rompiendo a la gente Y cosas de emoción, se mueve muy rico con esta canción Estamos de listo desde el corazón No se lo ríen bien de la capital También el duro es que vienen a bailar Y este presente para el rebeto Y el andamismo a su pasito, perrona ¡Vamos a bailar! A los de esta tarde, rompiendo a la gente Y cosas de emoción, se mueve muy rico con esta canción Estamos de listo desde el corazón Estamos de listo desde el corazón También el duro es que vienen a bailar Y este presente para el rebeto Y el andamismo a su pasito, perrona ¡Qué bonito se baila el pasito, perrona! ¡Aca en Pachilá! 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 Toda la gente goza de emoción Se mueve muy rico con este cancio Estamos de míster desde el corazón Nosotros orient great la capital Vean millones, deite presente para revento V powered también pasa rocitos de roco Vamos a bailar Haz lo que esta Perro Toda la gente goza de emoción Se mueve muy rico con este cancion Nosotros orient great la capital Nosotros orient garantía Se'Mcueinte a día siguiente Vean millones, deite presente para revento Venga thing magazine pasa rocitos de roco Se mueve, se mueve, se mueve machilante Pasito perro, raro, y te lucia tanto 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 Pasita de ron, ron, ron Pasita de ron, ron, ron Pasita de ron, ron Pasita de ron, ron Pasita de ron, ron Pasita de ron, ron Salud para el amigo de Saídas, Chávez, Chávez Buenísima noche, a pasar la vida y a disfrutar La música de Rona y su ramos En una noche bonita y espectacular que se vive acá En este hermoso lugar, como en el Bachillán Felices de compartir para todos ustedes Y para el mundo altero A través de las diferencias de medios que por acá se encuentran Saludos para ustedes, que la pasen bien Vamos con la siguiente con más Para todos ustedes, para el amigo Bailón Eche Barreto Para Félix Alvarado y para todos los que están en la Unión Americana ¡Ahí va! Saludos a Chico Rebelde De la plantita de la vieja barriada A Rossi Hernández Dice que sale, que sale una broquita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si van a abrir Que sería de las pobres brujitas Si llegara a caer en mi brazo Yo aseguro que no saliera a nadie Con lo que yo les tengo pensado La castigaría Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga Ah, pero qué brujita No sabe lo que me dice Para el serio latino Para el show radio Para la producción de torres En la platita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una broquita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si van a abrir Que sería de las pobres brujitas Si llegara a caer en mi brazo Yo aseguro que no saliera a nadie Con lo que yo les tengo pensado La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga La castigaría Con la bacharanga 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 La castigaría Con la bacharanga Con la bacharanga Saludos para Feliciano Alexander y compañía ¡Salud! La Cachicanía, con la bacharanga La Cachicanía, con la bacharanga La Cachicanía, con la bacharanga Con la bacharanga La Cachicanía, con la bacharanga Gracias a todas las personas que siguen escribiendo ahí Decir nombres sería imposible porque son demasiados Pero gracias a los amigos que siguen escribiendo Gracias a todos Gracias por ese cariño y afecto hacia Ronald y sus bravos En el message y en el whatsapp Después de este tema nos vamos al otro escenario Vendrán los internacionales conejos Con treinta minutos Luego nos los pedimos nosotros con treinta Pero los conejos seguirán Para conocer con mucho cariño a la directiva Mar Ganan la vía l участ Aleño German Ésta es la noche En el cabelo a la noche Mandichando el frigüé landolos en mi mente reguelo Una banda tocaba a una chica conocí Arrastrando el amor que hizo el cuerpo sentir Había mi gente gente, salimos de ahí En el coche juramos, separándose a más Cuando le combinamos un anuncio de hotel Hoy le escuchaste al parque y escuchamos así Bienvenidos a Hotel California Ahora dame lugar, preparándose a andar Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar, que he tenido hasta el lugar Y hoy será Hotel Cuatro Caminos El otro día, muy hermosa la vi En el carro la llevo y compárate ahí Arrastrando una casa, ven mañana por mí El beso me ha mandado por el aire hacia mí Todavía yo la busco, en el mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace años murió Bienvenidos a Hotel California En el seguro viene, querida Bienvenidos a Hotel California En el gran grande lugar Tenemos para�' a protesters Bienvenidos aодеi Bienvenidos a California Bienvenidos a California Que me necesita, que sufría decepción Y conmigo encontraba la salida de adiós No entendí tus paradas, perdóname mi amor Porque hoy hay un abuso, en el mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Y conmigo encontraba la salida de adiós No entendí tus paradas, perdóname mi amor Bienvenidos a California, un agradable lugar Que pagamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Ahí está para los amigos de Pabatón El 20 de marzo, quedemos con ellos A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo que te tené, ya te soñaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba, que has dado mi dulce amor Y como un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María María, María Elena, María María linda morena María María María, María Elena, María María linda morena María María María, María Elena, María María linda morena Para todos amigos en Unión Americana Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Tenga mis brazos lindas morenas, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya me soñaba, yo ya deseaba hablar de mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, tan deliciosa siempre la haré María María, María María Elena, María María linda morena María María, María María linda morena María María María, María Elena, María María linda morena Y esta banda, la Teresita Acá le pasamos para Adela Ramos Para Gilbert, Chávez y Contigo Estamos pasando con sentido de Vito Salamaga Para José Salcheas, Orgullo de Chicha Para Morales Martín Caminando por la playa me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita me que vamos a bailar Teresita me que vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar A la Lazio Saludos a ti Teresita Saludos a ti Teresita Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita me que vamos a gozar Teresita me que vamos a bailar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita yo te voy a conquistar Saludos para Miguel Lázaro González Para Chiquilla Dayana Y Estéreo Patachán Saludos para Elinelito Zapón Miguelito Calomar González Para Ricardo Acción González Para Tecóquio Domingo Gómez Para amigo Isaías Chávez Chávez ¿Dónde está mi amigo Isaías? Eso que la pase bien compañero Saludos a Río Bravo Por acá están los amigos de Río Bravo Buenas noches, bienvenidos Ahí están saludos para ellos Y los amigos de Chirre de Noche también Ahí están saludos, primo Y en mayo estaremos alternando Con Miguel Ángel Sol Ronald Saludos a los amigos Que han llegado Saludos cordiales para todos ustedes Saludos Ahí los amigos de Papatón Bienvenidos, bienvenidos Bueno, ahí estamos mis queridos amigos Del 21 de marzo Así, ¿verdad? De aquí no hay marzo ¡Ay, me va! ¡Le vale, me va! ¡Le vale, me va! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante De estar pensando en discotecas de arroz y diamante Entonces puede que para ti sea significante No olvidar de rico Pero te pasa bien rico Y si la casa no alcanza para la que te pongo manito Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y baila pegadillo Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo tomezo con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y sabes mi amor Te amo Y todito lo que tengo Es para ti corazón ¡Ja, ja, ja, ja! Con runa y su brazo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero son calles Desde mi barco a mi Dios se le parece Y aunque tú no me acostumbrarías La sala aquí en estas cuatro paredes Yo haría todo por comprarte un día Y a casa con vecinas Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y baila pegadillo Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo te presto Solo rubio Todo lo que tengo es tuyo Y para ti mi amor Mi chica es consentida ¡Te amo! La vida es rico Que no se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para ir Yo te compro abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gracia y baila pegadillo Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque toco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Mi amor Mi amor Ya lo sabe mi vida Todito para ti Todito Es poquito Pero es todo tuyo Cuando yo te das Vamos a continuar ya con los minutos finales de nuestra presentación Saludos para los amigos de Palemoc La zona 4 de San Francisco del Alto Estaremos con ellos el 12 de diciembre Y por acá, con placer con el juguete caro De parte de la directiva de Palemoc Zona 4, 12 de diciembre de 2021 Ronald y su bravo, saternando con los francos Y dar un saludo para el amigo el chino Ahí pues el tiempo nos permite Vamos a complacer con música Una vez pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti Por ti Tú sabes, yo pensé ser amados por ti Por ti no soporto por ti Que siempre lo siento Que siempre lo siento Eres tu piel me ilumina Y te caer con la luz Y aún recuerdo esa rutina Y te causar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tu estrés En nuestro amor ya no hay secreto Saben todos los que lejos mueren nuestros sueños Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Ten mi calma esta ansiedad Vuelve, quiero estar contigo Que vuelo En esa soledad De robar el dolor A ti ¡Ay, dolor! Ya le va a dar esta ropa a los amigos de la zona 7 Vuelve, quiero estar contigo Ven, mi calma esta ansiedad Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y salvo a fe Ya le muero En esa soledad De robar el dolor A ti ¡Ay, dolor! Vamos a olvidar, corazón A los amigos de que están cenando ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Oigan, ¿cómo dicen? ¿Cómo olvidar la sensación de saldar cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fue de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacida un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverás? Ahora tú, en brazos de otro amor, nunca me pasasarás Porque yo sé que lo que yo te digo yo no lo que sé Y estoy segura que tú jamás olvidarás tus momentos Y en un final de los dos como un reflejo veré tu beso No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós No vamos tanto Ahora tú, en brazos de otro amor, nunca me pasas Gracias, gracias ¡Besos! ¡Besos! ¿Cómo olvidar ese sabor que lleva a tu estro de ti? ¡Besos! 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 Y ahora tú, en brazos de otro amor, nunca me pasasarás Porque yo sé que lo que yo te digo yo no lo que sé Y estoy segura que tú jamás olvidarás tus momentos Y al final de los dos como un reflejo veré tu beso Y al final de los dos como un reflejo haceré tu pensamiento ¡Besos! Y sigue la cumbia, sigue la cumbia Cumbia romántica, tú, Ronald y sus brazos Para ti ¿De qué recuerdas, corazón? ¿Qué recuerdas? Tora un lado Tú que lo ves Dile, cuando le llamo Cuando tú te lo ves Dile, cuando le llamo Cuando tú te lo ves Dile, cuando le llamo Cuando tú te lo ves Aquí quiero dar la luz De tu Tú que sabes por tanto bebé Y lumina de tu sendero Tu sendero va a ser Quizás no es sueño No es sueño Quizás no es sueño Y dile Yo Quiero Cantinero Póngame el cantinazo número tres Porque quiero brindar por la mujer que me despreció Dice Póngame el cantinazo Póngame el cantinazo Póngame el cantinazo número tres Saludos a Juanito Póngame el cantinazo número tres Hoy te digo Salud Muchas gracias Para el mes Ya no le digo Póngame el cantinazo número tres A tu salud 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 Hasta la última gota Quiero brindar Quiero brindar 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 Por mi amarga derrota Sí Salud Saludos to Manceno López Y a Julián Pastor A toda la則óidea unión chilenocente En sintonía de radio Las tesonitas en 100 2 HBC Él me dirá Que con el rigor se olvidar Un amor que se ha clavado muy adentro Y porque ella está vacía y al contrario Ella sigue clavada en mi pensamiento En el fondo de mi copa la estoy viendo Y está claro la recuerdo máxima Nadie sabe que por ella estoy viviendo Nadie sabe que no la puedo olvidar Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho de un perdido Que negros recuerdos me trae tu partida Como duele el alma por una traición Traigo operar en el alma Llorando borracho de un perdido En cambio y así me mata En crema borracho estoy Y el adiós que a ti me pague Por una traición igual Para cuando te desprecien Que usted va lo que viola Saludos para chicos consentidos enamorados Ahí en Estados Unidos A los amigos de Río Bravo Muchachos, todo está apagado Tóqueme la última Tóqueme la pasión Y ya luego me duermen Solo... 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 Tómate... Y no porque ella son... Conmigo... Quiero... Unos hijos de laño... Mi amor... Quiero ver... Estar el sueño... Sin coger en mis hombros tus manos Y algún día sin querer tropezamos No te hará quien ni me hable de verte Simplemente la mano de tu amor Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Una vez a brindar tu sueño Y llegar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Una vez a brindar tu sueño Y a llorar con los mismos dolores Bueno, así que ya estamos en la recta final de nuestra presentación Queremos agradecer a toda la gente linda que se presentó esta noche Por supuesto, a disfrutar de la música de Ronald Sobramos Y los internacionales Conhejos Saludos a los maestros allá en la pista Por supuesto, ya vienen también con lo mejor de la música Así que nosotros seguimos ya despidiéndonos Maestro Y eso dice así Nos seguimos con Norteño Banda Una acción de madera De la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que van a millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero lujos que van a millones No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Y eso es lo único que yo les pido Una serenata Pero por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que quiero es que no te venía Lo único que pido es que no te venía Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Que sea gimador Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Yo no quiero penas No quiero princesas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Una serenata Por la madrugada Saludita Saludita primo A los amigos de Chirrinol Para el consentido rock Saludita primo Que la pase bien Eso Mil gracias a todos ustedes Que Diosito les bendiga